A pesar de que Tigres fue de los equipos mejor armados de cara al segundo semestre del 2015, América no tiene nada que envidiarle a los felinos. Rubén Zambuesa tiene claro que cuentan con un plantel competitivo para darle batalla a cualquier rival. Tenemos jugadores de selección también y que vamos a dar pelea, como te digo, en los tres torneos. Lo más importante para nosotros es poder seguir consiguiendo títulos y es lo único que nos sirve en lo personal, en la grupal y para la institución. Sí, todos los equipos se refuerzan para conseguir cosas importantes. En el caso de Tigres va a pelear la Libertadores, el torneo local. Y bueno, nosotros, como te digo, tenemos un equipo que va a ser competitivo y va a pelear por conseguir títulos. Y las críticas no les preocupan, simplemente piensan en dar resultados positivos. No, no se ha platicado, no hay que darle mucha importancia a las críticas. Siempre van a existir, lo dije cuando me tocó llegar a mí. Son críticas que uno las pasa rápido y lo único que quiere es trabajar y aportar lo que uno sabe. No, muy bien. Creo que el equipo ha entendido la idea que pretende el profe. Hemos trabajado mucho en lo que es la presión, tratar de ser un equipo agresivo cuando no tienen la pelota y cuando la recupera tratar de jugar que tiene buenos jugadores.